Asistencia de las reuniones de vecinos, personal o con representante. Aunque estarás de acuerdo conmigo en que las reuniones de vecinos no son el mejor plan, son muy importantes, porque a menudo se tratan asuntos de gran trascendencia y se toman decisiones que afectan a la propiedad privada y también a los elementos o instalaciones que son comunes. Si no puedes asistir a la Junta de Propietarios, la Ley de Propiedad Horizontal dice que puedes delegar tu asistencia a un representante, simplemente haciendo un escrito y presentándolo al presidente o al administrador de la comunidad. Esto se conoce como representación voluntaria y con este escrito el representante será a todos los efectos como si tú estuvieses presente en la reunión, ya que actuarás y votarás en tu nombre. Pero ¿cuáles son las consecuencias de delegar en un representante? Como propietario quedarás vinculado a lo que el representante diga y haga en los temas que se traten en el orden del día de la convocatoria. El voto que emita el representante no podrá ser modificado posteriormente, incluso si el representante no hubiera seguido las instrucciones que tú, como propietario, le hubieras dado. Quedarás vinculado al voto que emita tu representante, no pudiendo impugnarlo ni judicialmente. Y aunque esté hecha la representación voluntaria a un tercero, si tú, como propietario, acudes a la Junta, la representación quedará automáticamente anulada. ¿Conocías esta información? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!